Es un orgullo poder compartir una entrega más de esta carrera 5K, la cual nació de la ilusión del señor Manel Vallet, consejero delegado de nuestra empresa, quien soñó con realizar una actividad deportiva donde las familias y su entorno puedan disfrutar a la vez de que impactan positivamente a la sociedad dominicana, en este caso a los niños que luchan contra el cáncer. Esta iniciativa se realizó por primera vez en el año 2016 y hoy es un hito importante en toda la familia Catalón y sus miembros. Con esfuerzo y compromiso por la causa, aliados, ejecutivos, corredores y colaboradores, cada día y cada año hemos logrado juntos alcanzar un apoyo incondicional y constante. ¡Gracias! 2016 Setenta y un patrocinadores y mil trescientos sesenta y nueve corredores. ¡Gracias por su Employees y mil trescientos sesenta y nueve! ¡Suscríbete! Mi nombre es Mary de León. ¡Gracias! Mi nombre es Mary de León. ¡Gracias por tu escala de la ayuda pueblo que admiré! y hace por su paso paso rey con tu ayuda venceremos Miriam, ¿por qué hemos corrido? Remy, corrimos para dibujar sonrisas Hemos dado pasos para salvar vidas Si vas en la carrera de Catalonia aportas a los niños con cáncer y participas en familia Para mí, Catalonia es una excelente carrera para iniciar tus niños en el amor hacia el rubio En Catalonia, mis hijos corrieron por primera vez Yo voy, y tú, te vas a quedar Miguel, ¿quién te motivó a correr en Catalonia 5K? Aprovechar un día para compartir con la familia y además ayudar a los niños con cáncer Apoyar la fundación que trabaja con los niños con cáncer y al mismo tiempo disfrutar con la familia Por una causa justa, identificar la familia ¡El sol! ¡El sol! ¡Catalonia 5K! ¡Catalonia 5K! Gracias a sus pasos, salvo a medida Hola, soy Anel Ortiz Rivera Soy la mamá de Hasley Mendoza Ortiz Ella fue diagnosticada con leucemia hace ocho meses en una LLA Estoy muy agradecida con la fundación y todo el que ha corrido en la carrera 5K para nuestra causa Este año cumplimos una vez más la meta establecida Gracias de corazón a todos por apoyarnos y permitirnos poder seguir luchando junto a los niños de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil Lograr cumplir la misión de salvar vidas es un gesto de ternura que se traduce en un mensaje de amor esperanza humildad y de salud para todos los niños que hoy padecen la enfermedad Juntos lo logramos Gracias por invitar esta casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!